Nosotros estamos viviendo una cosa terrible. Esto es un dolor que uno no sabe cómo uno definirlo. Uno no sabe cómo uno definirlo. Esto es una cosa... Nosotros no sabíamos que él se iba por ahí. Él nos dijo a nosotros que él iba a trabajar para un colmado en la capital. Y luego de que nosotros, mandándole mensajes, dime a ver hermano cómo está, porque siempre nos comunicábamos por la mañana. Y al ver que él no me respondía, entonces yo llamé a la esposa y le dije, tú te vas a comunicarlo con Pascualo, porque lo estoy llamando. Y ahí fue cuando ella nos dijo, yo no le quería decir nada a ustedes, pero Pascualo se fue, quería venir para acá, o quiso venir para acá en un viaje ilegal. Y tenemos tres días que no sabemos de él. Digo, yo ahí no me digo una cosa así. Y luego, eso fue el jueves. En la tarde, como a las doce del día. Entonces de aquí me llaman a mi casa, porque yo vivo aquí, me llaman a mi casa y me dicen que, ay, que Pascualo se fue a una iola y que en la iola que se iba, aquí vino un muchacho a decir que se volteó y que están ahogados. Digo yo, ay, Dios mío. Entonces, empecé a llorar y a venir para acá para mi hermano. Ay, Dios mío. Entonces nosotros investigando, investigando. Vimos con el hombre del viaje. Él se llama Amali, ahí de Obacanasta. Y mi hermano fue allá y él le dijo que no, que ese no era el viaje de él, que mi hermano no se había montado en esa iola porque ese no era el viaje de él. Bueno, tuvimos un poquito más de esperanza. Y luego, en la noche, más tarde, sí, en la tardecita, al otro día en la mañana, fue que fueron entonces el vecino y mi hermana. Y también le dice lo mismo. Entonces le tomó el teléfono al vecino y después lo llevó. Ahora, luego de escuchar a tu hermana Amparo, realmente la angustia y la desesperación que tienen ustedes como familia. Y decían ustedes que si se hubiesen enterado que se iba de esa manera, pues no lo iban a permitir. Cuéntame un poco. Claro que no, pero jamás en la vida. Ya uno sabe, uno sabe el riesgo que iban a correr por ahí. Y más por agua. Porque primera vez que lo intenta por agua. Las veces que se había ido, se había ido vía México. Sabes que lo llevan a un avión hasta México y de ahí ellos buscan su destino. Pero primera vez que lo hace así, vía Bahama, por agua. La impotencia de ustedes, los familiares. Yo lo que quiero es que Alicia Ortega, se lo mandó a decir a ella misma, que me ayude, que nos ayude, que ponga eso, como ella sabe, que yo le tengo mucha fe a ella, que nos ayude a encontrar al dueño del viaje, que le dé duro, que le dé duro a eso, a ver si él aparece. Porque él tiene la culpa, él tiene la culpa. Tanto como lo que lo dieron abandonado, porque eso fue un homicidio. Eso fue premeditado. Porque cómo va a ser, por qué no lo dejaron, por qué no lo dejaron en la Bahama, para que se lo averiguaran ahí, que estaban en tierra y había vida. Aunque nosotros lo tuviéramos preso, pero uno sabe que está preso y de ahí va a salir un día. Pero hoy ahora, esta angustia, esta angustia que nosotros tenemos, que no encontramos ni siquiera su cuerpo. Dejaron en el medio del mar, abandonado a su suerte, esos pobres infelices. Que se yo todo lo que sufrieron eso. Se yo todo lo que sufrieron eso. Porque no hay que vivirlo en carne propia para uno saber. Todo lo que pasaron esos infelices ahí cuando estaban ahogando. Estoy grande. Esos buenos abusadores, eso es lo que yo quiero que lo agarren. Que lo agarren preso. No, pero la justicia, yo confío también en la justicia de Dios. La esposa de ella allá en Estados Unidos, ¿qué dice? Imagínate, ella está destrozada. Y los hijos que ya lo saben, destrozada. Esa mujer está destrozada. Porque ese fue su único y grande amor. Ese fue el único, el único hombre que ella tuvo fue ese. Y esa mujer era loca con ese hombre. Era tan loca que mira, lo ayudó para que se fuera. Nada más por verlo allá y por ver a sus hijos. Y mira lo que le pasa. Mira lo que le pasa. ¿Cómo era su hermano? Alegre, divertido. No, eso era un pan. No es porque él está muerto. Porque ya como la persona está muerta, siempre son buenas. Pero esa era un alma de Dios. Eso ni hablaba. Eso ni hablaba. Eso era tranquilo. El día entero en su casa sentado. Eso nada más salía así, iba a hacer un negocio. No, él se había dedicado últimamente a las hipotecas. Nada más eso salía así, no, de ahí a su casa. De ahí a su casa. Y pagar tanto dinero para buscar la muerte. Y pagar tanto dinero para buscar la muerte. Dígalo duro. Así mismo es. Por eso es que esa gente de esos viajes ilegales hay que darle duro. Hay que darle duro. Porque es que ellos pagaron. Está bien, usted no le pone una pistola a la gente para que se vaya. Pero usted pagó para que lo lleven a un destino. No es para dejarlo abandonado a su suerte en el mar. Porque muchos dicen, muchos están comentando negativo. No, porque alguien le puso una pistola para irse. Pero no es eso, señor. Es que usted pagó para que lo lleven a un destino. Bueno, si él no lo dejan abandonado ahí en esa agua, si él no lo dejan abandonado ahí, él se salva. Por lo menos, sáquenlo un poco a la orilla. Que ahí habían nadado un poco y se salvan. Pero ahí es donde estaban, no había cómo salvarse. Porque ellos no tenían chalecos siquiera. Esos pobres infelices ni chalecos tenían. Esos buenos abusadores. Una irresponsabilidad. Mucha irresponsabilidad. Demasiada irresponsabilidad. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está hecha la denuncia. Le dice que sí, que esa era la yola en la que su viaje iba.